Hola, ¿cómo están? Lo primero que les quiero decir antes de comenzar este video es que no se vayan a acostumbrar a este pelo. Cuesta mucho llegar a este punto, pero de todas maneras ustedes déjenme en los comentarios si les gusta. Por fin puedo comenzar los videos de Navidad y voy a empezar haciendo un maquillaje para Navidad, el maquillaje que yo utilizaría si me fuese a arreglar super glam. ¡Stop! Les hablo de la Rossi del futuro aquí y sí, esta y esta son la mejor persona. Les grabo este clip rapidito para poner un poco en contexto a la gente que no me sigue en mi Instagram. Yo grabé este video antes de Navidad, pero no pude montarlo a tiempo por inserten excusas aquí. Y monté el maquillaje terminado en Instagram hace unos días y mucha gente me dijo como por favor igual monta el video, no importa que haya sido Navidad, pero queremos ver cómo hiciste ese look. Así que a petición de todas esas personas, aquí está el video. Solamente quería aclararles que durante toda la intro voy a estar diciendo como cenas de Navidad y look para 24 y pues ya sabemos que todo eso pasó. Así que ignoren todo eso y sigan viendo el video. Que es esta propuesta que es un semi cut crease con mucho glitter y con colores super fuertes. Tengo mucho tiempo queriendo hacer maquillaje, estoy cargado con un montón de glitter y no había tenido la oportunidad de hacerlo. Así que esto hace como que súper feliz porque por fin lo hice después de mucho tiempo. So basically, that's it. Si les interesa ver cómo hice este maquillaje y lo quieren recrear para sus cenas de Navidad o su 24 de Diciembre, sigan viendo el video. Como en todos los maquillajes que se vayan a hacer, una vez que tengan el rostro limpio, tienen que tonificarlo. Y yo como siempre utilicé mi amada agua de rosas y una motita de algodón para aplicarlo en todo mi rostro. Una vez que se hubo secado el tónico, hidraté mi rostro con mi, seguro les sorprende lo que les voy a decir, hidraquer de Monref que me encanta y ustedes lo saben. Y luego sellé mis poritos rebeldes de la zona T con el primer de Porefessional de Benefit. En este caso decidí comenzar por las cejas y para hacerlo utilicé una brocha angulada y el Deep Brow Pomade en el tono Ash Brown de Anastasia Beverly Hills. Me tomé todo el tiempo que necesité para rellenarlas y que quedaran al menos como primas leanas. Y no, no me van así. Yo siempre relleno las cejas de más porque mis cejas son enanas y las correcciones hacen magia, ¿ok? Tomé mi base Fit Me en el tono 115 Ivory de Maybelline y con una lengua de gato pequeña corregí la parte superior de mis cejas y decidí difuminarlo con mis deditos para evitar que la pomada que aún no había sellado se me fuese a correr. Para corregir la parte inferior de mis cejas utilicé mi corrector amarillo de Monref para corregir e iluminar al mismo tiempo. E igualmente lo difuminé con mis dedos. Luego con una mofeta apliqué la base Fit Me 115 Ivory de Maybelline que fue la misma que utilicé para corregir la parte superior de mis cejas y la sellé dando toquecitos con mi polvo compacto de Monref en el tono traslúcido 18. Para el contorno utilicé el bronceador 30 de Monref y lo apliqué desde la línea de nacimiento del cabello hacia abajo para que se me hiciera más fácil difuminarlo. Y como siempre en la línea de la mandíbula no apliqué más producto sino que apliqué nada más el producto sobrante de mi brocha para evitar que se me hiciera una barba. Para el contorno de la nariz utilicé el mismo bronceador solamente que cambié la brocha por una brocha de talle para que se me hiciese mucho más fácil. Ya va, un momento. Yo necesito que miren como resalta el corrector amarillo en la parte inferior de mis cejas. En este clip se los prometo que no me he puesto nada en los ojos todavía y ya tenemos una iluminación preciosa ahí. No sé si la ven como yo que me quedo como... ¡Me encanta! Hace que parezca que tengo como una sombra marrón tenue en el párpado pero no, eso es solamente iluminación. Con un pincel de difuminar tomé el tono Passion de mi paleta de Wild Nights de Root Cosmetics y la apliqué como mi tono de transición en el párpado fijo y en el párpado inferior. Con el tono Comhicher creé la profundidad aplicándolo nada más en la vea externa del ojito. Para cortar mi cuenca tomé el corrector Luminense de Monref en el tono 01 White y corté mi cuenca utilizando una lengua de gato pequeña. Como siempre les digo, el mejor tip que les puedo dar aquí es que se tomen todo el tiempo que necesiten para que sus dos cortes queden lo más parecidos posible y el maquillaje final se vea mucho mejor terminado. Luego de mi paleta de Glitters de Glamier escogí un tono dorado y lo apliqué en la cuenca con mis deditos dando toquecitos. Para añadir un poco de color a mi rostro utilicé el rubor de Monref en el tono Copper 02 que es un color súper lindo. De verdad creo que se los recomiendo para todo tipo de piel. Es el rubor que a mí más me gusta de Monref. Y para el caray utilicé mi delineador de plumón de MAC y en este caso yo siempre empiezo por la colita del delineado porque siento que de esta forma es más fácil ver de qué grosor va a quedar el delineado final y que los dos queden en la misma dirección. Pero no sé si todo el mundo lo hace igual. Ustedes díganme en los comentarios si lo hacen así como yo o si empiezan desde el centro del ojo y se les hace más fácil. Para terminar el look de los ojos me puse dos capas de máscara de pestañas a prueba de agua y luego con mi labial de Kylie en el tono Coco K me maquillé los labios. And there you go. Decidí no aplicar iluminador para este maquillaje porque tenía mucho brillo en los ojos y quería que el centro de atención fuese la mirada. Pero si ustedes van a ir a una fiesta en la noche o algo por el estilo definitivamente aplíquenselo. Por favor déjenme en los comentarios si quieren ver más propuestas de maquillaje. Yo tengo en mente como hacer un smokey con glitter que no he hecho nunca y me tiene así como súper emocionada y no sé si les gustaría que lo haga porque siento que es como para más un look así de chica mala tipo hacerme unas trenzas y un smokey con glitter pero me tiene emocionada. Si les interesa por favor déjenmelo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal que se pueden suscribir en mi nombre que siempre les aparece en la pantalla en mi carita que les va a estar apareciendo por aquí o en el botoncito rojo aburrido de abajo. Comentar el video, compartirlo, darle like, mostrárselo a personas que maybe lo necesiten. Yo les mando muchos besos. Nos vemos en el próximo. Bye.